Pues sí, porque desde estos mismos puntos de Starlight podremos disfrutar de esas lágrimas de San Lorenzo. Un espectáculo único que llega alrededor del 10 de agosto todos los años. Este año los días centrales serán entre el 11 y el 13 de agosto. Una lluvia de perseidas que será única y espectacular y que nos permita disfrutar de una velada de estrellas fugaces que pasarán cada dos segundos. Sin duda un espacio al que acercarnos con una manta, un picnic y disfrutar sentados de estas buenas temperaturas y de esta lluvia de estrellas porque, Silvia, el verano es playa, el sol, es calor, pero también es disfrutar de estas noches mágicas que aparte podemos trasluchar un poco más porque estamos de vacaciones y no estamos tan pendientes del reloj.